Más información www.mesmerism.com un montón de piedras bueno pero estoy sumamente feliz porque me has traído aunque no vea como quisiera volver a ver de nuevo ese accidente lo que me ocasionó y más la operación bueno los doctores me dijeron que pues si ya no iba a volver a ver ojalá un milagro que suceda y vuelva a ver de nuevo para disfrutar los bellos momentos que disfrutamos bueno si pero acuérdate que esto no puede impedirlo si lo se lo se no puede impedir nada tu sabes que yo siempre estaré contigo y como un día te lo prometí en buenas y malas siempre estaré contigo bueno gracias con quien estas hablando no es que se viene chucho la vecina si dame un ratito voy a ir a riarlo y si no se va a pelear con los de aquí bueno si yo que sepa nosotros no tenemos perros no pero los de la calle tu ya sabes bueno esta bien pues ve a riarlo vente voy a prestar mi bastón ya mi amor que bonita esta que tal has estado muy bien bien y tu esposo que tal ha estado pues estoy pasando en serio déjalo a el y venite conmigo ya ves que ella ni mira no se la verdad vente conmigo hombre tu sabes que yo tambien lo quiero a el pero y siempre te pedo si pero mira el para que lo vas a tener ya ni te sirve voy a pensar mira te hubieras ido conmigo yo tengo casa tengo carro tengo todo tengo a mis papas allá en los norte hubieras ido conmigo y hubiéramos dejado a el pues si pero tu sabes cuanto lo aprecio mira la condicion en la que se encuentra pero lo podemos dejar en un asilo y le estamos dando una cuota es que no es igual osea yo lo amo cuanto tiempo crees que tenemos de andar y yo y que tambien tambien va y entonces no hay que pensar nada no crees mira mi amor que deberías de quedar conmigo fija que yo debería no de ir allá y este palo este hombre no deje para nada pero a ese le sirve no pero a gusto mira y cuando te vas a ir a dormir conmigo ahorita no puedo dejalo a el ahi no como no toco lo estoy cuidando en esas condiciones no puedo dejarlo ya te dije que vamos a mi amor que te hiciste aqui estoy ven ven te necesito por que te tardas tanto si no se supone que ibas a ir a solarear los cerros yo escucho a alguien mas por aqui en quien andas? no yo sola aqui no hay nadie mas amor ah ok y mi baston que lo hiciste mi baston? ah es que lo usé para riar al perro bueno yo lo necesito osea sin el tu sabes lo necesito el baston te voy a conseguir otro te voy a conseguir otro no te preocupes verdad que me lo quebraste verdad? si es que el perro osea no hacia caso bueno pobrecita el animalito si el se lo busco eso si y a que hora nos vamos a ir? este ajá a que hora? entre unos 5 minutos mi baston no lo iras a traer? si lo voy a ir a traer vaya pues esta bien ya regresamos bueno mi amor mi amor andate conmigo para alla para que te traigan alla pero no puedo dejarlo asi hay que dejarlo a el y lo vamos no no puedo vamonos en mi casa lo dejamos tranquilamente y ahi lo dejamos a el no pobrecito no me lasco no yo te dije que lo vayamos a meter al asilo nada le cuesta no tu sabes que asi no puedo dejarlo mira como estaba si se choco en mi mira no si estaba viendo no si ya no no oye niño para mi interrupción yo no estoy ciego si quieres claro mira tu como te he tratado toda mi vida y me tocó que pasarme por ciego mira que infiel eres conmigo esto no es lo que parece no que es lo que estoy viendo somos amigos nada mas tu bien lo conoces no sabia que los amigos se podian besar no le estabamos asi no que dececcion si gusta vete con el osea que te de todo lo que yo no te puedo dar los carros los lujos pues andate conmigo si el es el que se va a quedar solo tu te vas a ir conmigo no se que hacer la verdad no lo mas conveniente es que tu te vayas con el porque yo conmigo ya despues de tanto tiempo despues de tanto apoyo que te di despues de tanto apoyo que te di pero mira lo que tu me haces con el basura que le dices basura a usted mio me hace mas para atras ok no quiero problemas con vete vamonos entonces déjalo a el me voy a rebajar vaya que dececcion y y y y y y